Van a sus colegios a jugar Con los curas, con las monjas de la caridad Con sus cuerpos llenos de comida Cazan como europeos Rubios y robustos Reciben el camino a la universidad Llenan sus libretas de notas sin igual Sus cabezas saben todo lo que hay Que responder y en las escuelas numeradas Nos enseñan humildad y resignación Nos explican de qué está de más Intentar pensar siquiera en ser profesional Tu educación es una porquería Y yo con esas notas ni siquiera trataría De nunca sea ladrona, pago o esclavo Y nunca trates de entender ¿Por qué, por qué los ricos? ¿Por qué, por qué los ricos? Tienen derecho a pasarlo también Tienen derecho a pasarlo también ¿Por qué, por qué los ricos? ¿Por qué, por qué los ricos? Tienen derecho a pasarlo también Si son tan imbéciles como los pobres Allí van cruzando su ciudad Tantillando en sus autos Con el de su papá Disfrutando de la juventud Del derecho heredero A ser los dueños de América del Sur A veces unos tienen ganas de igualar Forman entidades, juegan a luchar Disfrutos y recursos, vida intelectual Y todo sigue tan igual ¿Por qué los ricos? ¿Por qué, por qué los ricos? Tienen derecho a pasarlo también Tienen derecho a pasarlo también Porque los ricos Tienen derecho a pasarlo también Si son tan imbéciles ¡Si son tan imbéciles! ¡Si son tan imbéciles! Si son tan imbéciles Y los de arriba siguen Y los de abajo siguen Nadie tiene ganas de ver un final Si los de abajo creen Los que de arriba dicen ¿En quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué los hijos? Tienen derecho a pasarlos también ¿Por qué? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué los hijos? Tienen derecho a pasarlos también Dime por qué Dime por qué Dime por qué Tienen derecho a pasarlos también Tienen derecho a pasarlos también Por tantos Mercedes Tampano vida ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Por tantas palabras Por tantas mentiras Dime por qué Dime por qué Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hijos? ¿Por qué? Dime por qué ¡Suscríbete al canal!